Acá inicia la jugada Carlos Tevez, se va, se va, se va, lo deja solo, porque juega en la falsa posición adelantada, habilitan todos y Walter Bou anota el primer gol del partido, la había iniciado Gago la jugada, Tevez está, como dijimos, hace como 4 o 5 partidos atrás y después Tevez va a jugar de asistidor, va a ser difícil cuando viene encarando, sabe hacer bien los pases al último momento, ya van varias asistencias en estos últimos partidos y acá Walter Bou, el reemplazante del Benedetto, la reemplazó de la mejor manera y anota el primer gol para Bo. Bueno, acá viene la jugada, centro de Danes Sandro, error conceptual de Peruzzi, la tiene sacar al córner ahí, se la pone prácticamente en el punto del penal a Driuzzi, un error realmente de colegial, no puede ahí, tiene que cabezar, de espalda no puede cabezar nunca para atrás, tiene que cabezar para afuera, le regala el gol a Driuzzi que venía de frente y la calzó como venía y empata el partido. Bueno, acá viene el centro, cabecea a Lario, el que estaba a... era Mina, que aparentemente quería participar de la jugada, se la roba a Lario, un gol medio dudoso, pero bueno, estos son los clásicos, las cosas pasan, medio dudoso, pero se pone 2 a 1 River. Ahí va el pase de Carlos Tevez, la cuerpea, la guapea el Apache y anota el empate en el partido. Festeja ahí la cancha de River llena solamente de hinchas del visitante acá en la Argentina. Ahí va Tevez, parece que le pega en la mano, pero no le pega medio en la cadera y el Apache le da... respira a Bo. Porque estaba... ahora había... la tabla pasó mal los primeros 15 minutos, muy mal, y ahora pudo emparejar el partido. Ah, es puro guapo, ¿no? Tevez está jugando de la mejor manera, aparentemente se está despidiendo, dicen, de Bo. Así que bueno, con este gol en cancha de River, da una muestra, ¿no? También. Bueno, Bo es un equipo que se duerme en los partidos, pero se despertó a tiempo en el clásico. Pavón se la da a Tevez y hace esto, un gol de otro planeta, ¿no? Un golazo impresionante cómo pone el cuerpo. Un golazo de la Apache, ahí demuestra la calidad, la categoría de un jugador europeo. Miren cómo... la había anunciado... miren, 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 miren qué bien le pega. Seco, como... reculé, miren. Observen cómo le pega y la pone. Es imposible de agarrar. Ahí la agarra... este es el otro chico, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y acaba Centurión, se la da Pavón, una vez que hizo una bien Pavón en el partido. Y 3 a 2. Bueno, acá un saque de arquero. Mala peinada y Ricky Centurión un golazo, ¿no? El sombrero al arquero y se transforma en goleada el clásico. Me parecía que lo ganaba Boca al principio, 1 a 0, lo daba vuelta a River, jugaba mejor River. Y después, a partir del 2 a 2, fue todo de Boca. Festeja Guillermo. Y como para no festejarlo, quedaría puntero Boca también con este resultado. Aparte, metió 4 goles en cancha de River. No es de todos los días. Debe hacer a Añares, que no le hace 4 goles Boca a River en su propia cancha. Ahí está Ricky Centurión para decorar el resultado. Pero bueno, fue un partidazo y Boca se lo llevó y se pone puntero 4 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!